Música Bienvenidas a todas y a todos que hoy habéis decidido pasar la tarde con nosotras en este programa de Mujeres Creadoras, organizado por el Instituto Navarro para la Igualdad en colaboración con la Fundación IPES. Me acompañan en la mesa Amaya Barandica en representación de la Fundación IPES y Flavita Banana que ya vemos que ha despertado el interés que esperábamos, que era una apuesta y ver el público que nos estáis acompañando pues entonces nos está diciendo que Flavita algo tiene que decir porque hay mujeres y hombres dispuestas a escucharla. Para el Instituto Navarro para la Igualdad es un momento importante estar aquí hoy en Tafalla porque llevamos ya tres años apostando por sacar el programa Mujeres Creadoras a diferentes localidades de la comunidad foral queriendo acercar los diferentes servicios y recursos con los que contamos y entonces ver que responde y que cada vez que hemos venido a Tafalla que estuvimos en su momento con el diseño de la estrategia, con las asociaciones de mujeres el año pasado estuvimos con la formación para el personal técnico de juventud de diferentes ayuntamientos de aquí de la zona y hoy con esto queremos agradecer al Ayuntamiento de Tafalla que nos facilite el poder venir aquí porque sin su colaboración pues esto sería una barrera más y indudablemente agradecer a su personal técnico que en este caso pues Imelda Mañero pues nos ha facilitado todo lo que esto conlleva entonces pues muestra nuestro agradecimiento por parte de Irinaí y de Merche de Legano que me acompaña aquí, que la directora ha querido estar en el otro lado de la barrera pero le parecía importante estar aquí hoy en Tafalla ¿Qué es el programa Mujeres Creadoras? Pues el programa Mujeres Creadoras lleva celebrándose desde el 2008 es un programa que pretende impulsar, visibilizar y divulgar la creación de diferentes mujeres en el mundo artístico, cultural, científico que todas sabemos que a lo largo de la historia las mujeres y sus aportaciones han sido invisibilizadas nos han contado la historia desde un punto de vista antrocéntrico entonces el programa Mujeres Creadoras quiere poner encima de la mesa visibilizar y divulgar pues las creaciones de diferentes mujeres cuando veníamos hoy a Tafalla recordábamos que en el 2017 trajimos en el ciclo de ciencia a Ana Payo con su experiencia en la Antártida para mujeres científicas para combatir la desigualdad de género y el cambio climático una experiencia maravillosa y resulta que había una navarra seleccionada que esta fallesa, ¿no? Ursúa López que desde aquí pues ese reconocimiento que a veces nos vamos así como lejos y tenemos mujeres muy cercanas que están contribuyendo mucho o que estáis contribuyendo a una construcción social más igualitaria y donde las mujeres y los hombres vivamos mejor, ¿no? Entonces a lo largo de estos años han pasado muchas mujeres en este programa y todas han aportado algo En el ciclo de este año, que hablando con Ives por dónde podíamos tirar pues lo hemos denominado, como veis ahí, ya hemos quitado el cartel el programa es Mujeres que Crean Humor, ¿no? desde una mirada de género, ¿no? Comenzamos la semana pasada en Pamplona con la conferencia de Anne Lavaca y el mundo de las mujeres en el solarismo, ¿no? Su aportación desde el punto de vista del humor y demás porque sí que constatábamos, ¿verdad Maya? que había como un vacío de mujeres referentes en este mundo no es que las mujeres no hayan hemos hecho construido humor sino que la difusión de esas aportaciones pues es difícil encontrarnos y eso que ahora ya se está haciendo como una acción positiva para ella, ¿no? La segunda sesión nos la va a contar Flavita Banana que es un hombre artístico como viñetista y como dibujante de cómic pero se llama Flavia Álvarez y la próxima sesión que es el martes que viene en Pamplona y cerramos el ciclo con Virginia Imad que es payasa y cuentista como dice ella que nos acercará su visión del clown y el género, ¿no? va a intentar hacer esa composición entonces hemos querido coger estos tres ámbitos el solarismo, el cómic y el clown entonces esperemos que el ciclo os guste os despierte interés que podéis compartir y estar en otras sesiones reiterar nuestro agradecimiento a vuestra participación y cualquier sugerencia, idea que tengáis pues en el INAI estaremos dispuestas a recibirla y escucharla y sin más pues doy la palabra a Amaya Barandica que nos va a presentar un poco más en concreto la sesión de hoy Amaya, a tu tiempo Arracha León buenas tardes bueno, este año hemos querido hacer este monográfico de mujeres creadoras de humor una mirada desde el género porque nos parece que la estrategia del humor es fundamental en la vida en estos días, no sé, de prisas, de agobios de momentos de atasco vital en el que a veces estamos como para saltar a la primera de cambio el que algo nos provoque risa una carcajada o la sonrisa es como bueno, pues lo que dicen el humor es un lubricante que relaja y que nos destensa y bueno, hay gente que paga que paga por la risoterapia en estos tiempos que vivimos y en esta sociedad nuestra entonces nos parece un gran arte y nos parece que no es nada fácil acercarnos a los temas que nos importan tanto a los cotidianos como a los trascendentes de la vida desde la mirada humorística y mucho menos encontrar la capacidad de reírnos de nosotras mismas cuando esto sucede para mí particularmente pienso que estoy en un momento cumple de la vida ¿no? es como iluminación a todo ello nos acercan las personas que están implicadas en este arte en sus distintas manifestaciones con este programa hemos querido visibilizar a mujeres que lo hacen porque frecuentemente tenemos también sobre nuestras espaldas el estereotipo de que las mujeres carecemos de sentido del humor cuando creemos que no nos falta y que cuando nos juntamos en un ambiente amigable festivo y de cariño las risas no faltan y aunque las creaciones con alma llegan a todas las personas también resulta que a veces mujeres y hombres no nos reímos de lo mismo habría que ver de qué nos reímos nosotras y en qué momentos en qué momentos fruncimos el ceño o nos desagrada un chiste una viñeta un gesto una postura o una imagen si el efecto es banalizar o naturalizar las desigualdades de género y si la dirección del humor es desde quienes tienen más poder habitualmente los hombres hacia las que estructuralmente somos menos influyentes las mujeres es probable que no nos reíamos en absoluto o incluso podamos provoque en nosotras el efecto contrario lo que es un hecho es que el humor es una construcción cultural y como tal es atravesada por el género lo que va a significar que tendremos códigos comunes en el humor con los hombres de nuestra cultura de nuestro medio cultural pero también divergentes para esto hemos hecho este ciclo para traer experiencias y vivencias hemos armado este programa con tres expresiones distintas como ha comentado Mariola y hoy tenemos el gusto de contar con Flavia Álvarez Pedrosa más conocida eso como Flavita Banana ella en algunas de sus entrevistas ha definido su humor como un humor triste con sus propias palabras esta es una frase de ella escoger las cosas más patéticas y conseguir que sean graciosas nos hablará de su proceso creativo bueno muchas gracias bueno no sé si este papel le ha llegado a todo el mundo hay alguien ahí que se ha quedado en el taco bueno por ahí si no os lo vais pasando si quedan más o no vosotros lo prestáis todas maneras diciendo los puntos bueno como bien han dicho Flavia Álvarez Pedrosa Pulvo como era muy largo y complicado pues Flavita Banana para simplificar y porque es un poco más gracioso viñetista y pensadora que eso de pensadora fue un día que dándome cuenta y que fue precisamente el 8 de marzo del año pasado que quise sumarme a la huelga de producción de cuidados y así dije bueno pues no voy a trabajar y pensé ¿cómo hago yo ahora para no trabajar si lo que hago el 80 o 90% del tiempo es pensar para ver qué viñetas pueden salir fue difícil lo que hice fue leer todo el día beber y así a lo mejor no me concentraba era difícil porque todo me remitía ideas para viñetas y párate párate entonces ahí dije joder pero si hay un montón de hombres en la enciclopedia cuya descripción es pensador descartes y así el ejercicio es pensador y dije lo decidieron ellos se lo pusieron pues yo me lo pongo yo soy pensadora y luego la conclusión sale en viñetas entonces y bueno y viñetista pues es el resultado hacer viñetas para periódicos que bueno yo soy muy feliz teniendo este trabajo porque lo que contábamos viniendo para aquí todos mis colegas de profesión son hombres y tienen un promedio de 70 años todos viñeta de periódico no sé en los periódicos autonómicos aquí si hay gente más joven o hay mujeres en los nacionales que yo sepa soy la única mujer y de 31 años también así que yo encantada de la vida y evidentemente la carga que me llevo encantada de tenerla de lo que lo que una tiene que abanderar bueno la charla se divide en puntos que es una cosa que yo hago a menudo para para facilitarle a la gente también que entienda que por qué punto voy y qué tanto falta para que esto acabe porque a veces la gente dice cuánto rato falta entonces ya sabréis y lo voy poniendo también en pantalla por si alguien nos ha tocado todavía un papel y pongo ejemplos de viñetas de lo que de lo que hablo de lo que cuento entonces lo he dividido en tres bloques el primer bloque lo he llamado nací me criaron y estudié mucho nací en el 87 en Oviedo que fue casual porque mi hermana mayor nací en Salamanca y luego nos fuimos muy rápido a vivir a Barcelona mi padre es de León y mi madre es francesa y bueno como iban moviéndose pues a mí me tocó Oviedo pero vamos que no me no me identifico demasiado porque no no lo he pisado más o no lo he pisado casi soy mi cumpleaños es el 20 de abril ahora dentro de poco como Hitler soy Aries así nadie se olvida y como la canción porque hay una canción también soy Aries soy muy Aries me culpé por ser Aries mucho tiempo ahora me enorgullezco siempre te dicen que las mujeres Aries pues son muy dominantes líderes y que no se llevarán bien con otras mujeres y aún menos con mujeres Aries mi grupo de amigas somos ocho seis Aries y maravilla súper constructivo y todo vamos que ya una se va dando cuenta de aquello que te han impuesto y que era mentira me criaron me crió básicamente mi madre porque mi padre cuando yo tenía seis años se fue con la secretaria así bien de cliché no lo culpo porque bueno cada uno se enamora de quien se enamora pero y al final de alguna manera también pudo ser interesante que me criara mi madre y yo ya tuviera mi hermana mayor entonces creo que es un punto muy importante para mi trabajo al final o sea cuando yo conocí la existencia de la palabra o el concepto feminismo que debo decir que fue hace relativamente poco fue hace relativamente poco que alguien me dijo un nombre para lo que había sido mi vida es decir a mí me enseñó en bici mi madre las estanterías cuando había que colgarlas con el taladro lo hacía mi madre muy rápidamente empecé a hacerlo yo porque me encanta ese mundo todo todas las partes que se supone que se dividen en un hogar pues las hacía solo mi madre y sin decir que eran de hombre sencillamente las hacíamos todas estudié mucho lo de mucho eso lo digo porque creo que tiene importancia a mi hermana y a mí nos encantaba estudiar nos gustaba muchísimo porque nos gustaba mucho leer entonces cuando recibíamos los libros de texto que es en septiembre o en agosto antes de ir a clase pues cuando cuando ya tocaba ir a clase nos lo sabíamos de memoria se los habíamos leído 20 veces porque nos encantaba que había dibujos había mucho texto mucha explicación nos gustaba mucho aprender y eso tiene que ver yo creo por haber visto a nuestra madre leer muchísimo que leía también por ser francesa el dato que tiene en Francia el cómic es considerado a la par que el cine la pintura la escultura la danza está considerado un arte mayor cosa que también acababa influenciando en mi trabajo entonces este primer bloque digamos un poco de mis inicios y ahora os pongo unos cuantos ejemplos de los puntos estos que os digo del decálogo que me aplico para hacer las viñetas o sea no lo miro cada vez yo ya me lo sé lo he escrito para que vosotros lo sepáis el primer punto que me obligo un poco a cumplir y el culpable de esto ha sido internet es el de poder tirarme la primera piedra como como ponen el papel o como como os puedo decir yo básicamente es que todos los temas que toque yo me pueda culpar de ellos la primera porque evidentemente el ataque cibernáutico cibernético perdón que te cae encima cada vez que abres la boca la única manera de defenderte es pues que tú seas la primera víctima de ello y con el humor eso es infalible un ejemplo de ello por ejemplo esta viñeta yo no tengo ni idea de fútbol es la más remota idea pero bueno aquí me aventuré un poco si os fijáis en el balón no tengo ni idea de fútbol porque los hexágonos están hechos muy mal o son pentágonos es que tampoco lo sé básicamente eso es un resumen de casi todas las viñetas es decir no es tanto yo dominando la situación sino que al final es la situación quien te domina a ti y poder reírte de ello evidentemente en el caso de esta viñeta que además viene al pelo con el tema que tratamos concretamente cuando yo la publiqué creo que la publiqué para ese modo una revista del país pero bueno aparte de que yo publique en revistas o periódicos pues lo pongo en Instagram por ejemplo entonces ahí es donde entra el feedback ahí es donde la gente te dice qué opina de tu trabajo muchísima gente muchísimas mujeres me comentaron que 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 no es una maldición ser chica que yo debería estar orgullosa de ser mujer y todo eso se te acumulan muchas respuestas cuando te dicen cosas así porque es como vamos por partes yo soy mujer por si no se había dado cuenta a quien me dice eso es decir yo sé de lo que estoy hablando segundo claro que no es una maldición ser niña o chica el humor ¿sí? estamos dentro de un si estás en Instagram o estás dentro de mi perfil es un perfil de humor si estamos aquí es dentro de unas charlas de humor es decir jugar con los clichés para sacar las bromas ¿no? entonces el hecho de por ejemplo tratar el tema de ser mujer en viñetas y que aún así te caiga te caigan buenas a mí la verdad que me afecta bastante poco pero Karen otro punto de 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 mi decálogo no tienes razón tienes opinión la vida te ha dado un punto de vista no una visión baja esos humos ¿qué pasa? cuando dibujas para ti es una cosa cuando ya empiezas a poder dibujar para la gente sea en periódicos o en revistas o en internet y la gente va a estar viendo lo que haces es muy fácil entronarte es decir creer que todo lo que dices gusta y es verdad este es uno de los puntos en que yo me esfuerzo a aplicármelo es decir darme cuenta de que lo que yo digo no es una verdad sino que es mi opinión es mi manera de ver las cosas un chiste porque yo por ejemplo los prólogos hay veces que los leo y hay veces que como sean muy largos o los haya escrito alguien con quien no comulgo sino una buena técnica es leértelos al final del libro es decir te terminas el libro y luego te lees el prólogo doy mucho la brasa con el tema de los libros en las viñetas y a veces yo misma tengo que pararme y pensar a ver no me puedo meter con la gente que hace faltas de ortografía o que no lee los prólogos o que no lee libros porque cada uno y cada una es distinto pero intento que se entienda que es una opinión es una manera de ver las cosas y que ni me va ni me viene luego un gran tema un gran tema que bueno un par de temas que me que me suelen asignar la idea de que de que estoy en contra de estos temas por ejemplo no estoy en contra me dan igual que no es lo mismo es decir todo el tema de las expectativas de vida de una mujer a mi mientras seas feliz adelante a mi yo con lo que me estoy metiendo es con que hagas esto porque crees que debes hacerlo y ahí en ese tema es una opinión pero te la digo o sea te la digo como te la digo con humor que es como un poco más suave ¿no? como suelo decir lo del humor es es como cuando intentas darle un una pastilla o un medicamento a un gato o un perro lo metes en una albóndiga ¿no? para que tal entonces con las viñetas pues yo te estoy dando la pastillita con una albóndiga está rica pero yo te he metido a la pastilla por lo menos tú te has reído pero ahí ya ya te he dicho y es lo que digo yo no tengo nada contra eso y probablemente yo termine casada y con hijos bueno el otro día lo decía yo mi sueño es casarme varias veces que eso da como mucho da como mucho caché las grandes actrices se casaban muchas veces yo también quiero otro punto si no puedes vencer al enemigo conócelo para mí es un punto muy importante dice leer libros y artículos ver películas asistir a actos etcétera de aquellas posturas que a priori desapruebas la información siempre es poder os pongo algunos ejemplos yo en Barcelona vivo al lado de la avenida la yetana en el en el Born es donde suelen terminar las manifestaciones entonces cuando hay manifestaciones pues enseguida oigo helicópteros o coches de policía o así entonces ya oyes el barullo y oír eso para la calle corriendo no sé de qué es la manifestación pero yo voy y la miro o sea no me sumo porque te vas a ver de qué es pero la miro la miro porque si no eso lo puedo acabar viendo en las noticias y eso no es verdad o sea tienes que ir tú a ver las cosas que luego ves las noticias y es muy distinto el punto de vista que te dan de los ángulos y todo eso para según qué manifestaciones entonces la verdad que cuando bajo y me doy cuenta que es una manifestación de una postura política con la que no comulgo en absoluto me pongo muy contenta porque así puedo ver de qué va ¿no? de primera mano ¿no? que están diciendo que si te dan folletos pues los cojo me los leo y tal porque si no que voy yo sola que tampoco me llevo un grupo como para que parezca que apoyamos estoy yo ahí parada y cojo los folletos y me los leo una curiosa justamente con este tema fue una del sindicato de creo que era Guardia Civiles y Policía Nacional que se juntaron concretamente o sea lo que ha logrado el proceso independentista en Cataluña es que por ejemplo Guardia Civil y Policía Nacional allí tenga el mismo sindicato hicieron una manifestación pues porque se sentían que no eran sentían que no eran respetados en Cataluña bueno también porque están a la fuerza o sea normalmente no están no hay ninguno de los dos cuerpos solo hay los Mossos entonces hicieron una manifestación reivindicando más representación ¿cómo lo hicieron? vestidos tipo Braveheart la película de Mel Gibson película que va de la independencia de Escocia pero vosotros al vuestro entonces era bastante curioso verlos porque a veces no hace falta hacer viñetas o sea podría sacar una foto y ya lo tienes ¿no? y eran muy pocos y eran muy pocos y las noticias eran mogollón no sé cómo hacían otra manera de hacer las cosas por ejemplo un tema que toco bastante o no en viñetas pero también en conversaciones es el tema de la religión yo me he leído tanto la Biblia como el Corán lo recomiendo si tenéis mucho tiempo y capacidad de concentración porque por el formato de escritura leértelo como si cogieras un libro cuesta pero pensé vete a la raíz ¿no? tienes que saber un poco de todo y así eso fue hace dos años bueno la Biblia hace tres y el Corán hace dos y luego mi favorita otro ejemplo bueno es cuando voy a ciudades que no son las mías sobre todo en Madrid y llego a a a Tocha y cojo un taxi hago en el taxi como que soy de Madrid y acabo de volver de Barcelona y aquello ha sido horrible y salvo que me toque un taxista que en ese momento no quiere hablar raro generalmente si quieren hablar y están bastante en contra por ejemplo de Carmena por ende Colau entonces tiras un poco de hilo y se ponen a hablar y empiezan a soltarlo todo y a mí me sirve de maravilla porque en mi entorno no hay gente con esa postura entonces les dejo hablar juego a estar de acuerdo con ellos para que sigan hablando porque si siempre te pones a defender tu postura no conocerás la contraria entonces les dejo hablar y a ver qué sale de ahí otra cosa que hago a veces voy a misa voy a misa porque como recibió una educación católica puede que haya bastante gente aquí que lo ocurra me relaja me relaja mogollón me relaja me remite y así como curiosidad hice esta viñeta a mí siempre me gusta que me lean y es imposible de hecho a la mayoría de chicos si les pido que me lean me miran con una cara de rara entonces bueno no voy a misa para que me lea un hombre pero mira de paso me lee un hombre o me canta porque claro a veces también cantan otro tema importante en el que que toco muchísimo el tema del machismo lo que decía si yo me quedo en mi entorno es una isla es una isla de feminismo mi vida mis compañeros de piso amigos amigas todo entonces si me encuentro con alguien que por algún comentario tal dejo que hable y así evidentemente luego intento si se va mucho de por las ramas intento hacerle entender las cosas pero todo el trabajo que yo pueda hacer para convencer a la gente de que no está en lo cierto en este campo está en las viñetas es decir ahí está todo y quien se meta a mirarla es mejor yo no llevo tacones esto me lo he inventado pero bueno hago una boda o así pero casi no me invitan a las bodas otro tema este fue complicado porque fue justo cuando había el debate bueno no era el voto por la ley del aborto público y libre en Argentina entonces justo antes de que se tuviera que votar yo pensé bueno voy a hacer una viñeta y para eso me quiero informar me quiero informar de la gente que está en contra del aborto público y me resultó imposible encontrar a nadie en mi entorno y más allá de mi entorno en contra es decir y lo que hice fue intentar imaginarme cuál sería la postura en contra y la misma postura en contra ya terminó siendo la viñeta es decir la viñeta se queda en pregunta porque ya me expuso suficiente dilema intentar imaginarme cuál sería la postura de quienes finalmente consiguieron que la ley no se aprobara Argentina es un lugar donde voy normalmente una vez al año y le tengo mucha estima y bueno fue un paso atrás para mí yo creo o sea fue enorme pero bueno son muchas ahí y muy guerreras así que seguirán la lucha otro punto importante la sujeta neutra por no decir el sujeto neutro porque siempre es el sujeto neutro pero bueno viene a ser conseguir que las personas que salen en las viñetas no lleven prácticamente ropa no tengan rasgos los peinados sean muy sencillos edad y así todo es muy neutro para que nadie crea que es o un personaje que se repite no es el mismo personaje o sea son mujeres son hombres ni soy yo concretamente que sea femenino es mi gran lucha si os suena Calvin e Hobbes que son unas tiras donde sale un niño y un tigre de peluche es un en la vanguardia creo que es en la vanguardia ahí en Cataluña es la tira cómica que siempre está al final lleva años todo el mundo consume Calvin e Hobbes y nadie es ni un niño ni un tigre quien lee a Calvin e Hobbes son hombres y mujeres adultos pero todo el mundo la entiende la lee y le entra de alguna manera el mensaje de fondo yo hago viñetas donde salen mujeres y sin embargo las editoriales o la prensa dice que mi trabajo es para mujeres porque salen mujeres en mi trabajo salen mujeres pero es para todo el mundo entonces ¿qué hago? intento seguir haciendo siempre que pueda cuando el mensaje no es en absoluto algo de mujeres es humano digamos si puedo que quien lleve el mensaje sea una mujer y acostumbrar al ojo del espectador y espectadora que la mujer puede ser un sujeto neutro ¿no? porque siempre es el hombre casos en los que no lo hago del todo dibujo a menudo a Dios o mi idea de Dios muchas veces me preguntan ¿por qué no lo dibujo mujer? ¿no? porque Dios podría ser mujer entonces yo la verdad que no suelo contestar mucho porque tengo ganas de decir a ver si si en mi opinión no existe poner a a cambiarle los rasgos tampoco hace falta o sea acabaré haciendo yo creo un ente incorpóreo para que todas las facciones estén contentas no me gusta pensar que sería una mujer porque sencillamente que no está entonces ¿qué más da? y además si en una viñeta el objetivo es otro que el hecho de que Dios sea mujer si además lo dibujas mujer la gente solo se va a fijar en eso entonces a veces es más fácil usar el cliché de la figura clásica que es Dios hombre para que pueda la mirada dirigirse únicamente al mensaje que tú querías acabar llevando este es un ejemplo que lo he puesto para que nos demos cuenta imaginaos que es una mujer ¿vale? y pongo una señora demasiado tonta para saber que lo es todas y todos automáticamente pensamos que me estoy metiendo con el género femenino ¿no? que es una señora tonta si pongo un señor demasiado tonto sabemos que me estoy metiendo con la estupidez humana en general ¿no? yo misma a veces no puedo poner el sujeto femenino porque entonces parece creemos seguimos creyendo que solo nos estamos dirigiendo a esa mitad de la población que es la femenina y sin embargo podrían ser todos entonces hay veces que sí que tengo que recurrir al hombre y otra cosa que hago a veces es ponerles nombre para recalcar de vez en cuando que que no es la misma mujer todo el rato ¿no? porque hay mucha gente que dice el personaje que dibujas no es un personaje es muchos no sé pasa que como es muy sencillo el dibujo parecen todas la misma no son distintas le tocó a muy bien otro corte para explicar otra parte de mi vida voy a la uni estoy perdida y cansada y lo mando todo a tomar por culo esta frase voy a tener que acabar cambiándola porque es positiva no es negativa es a a disfrutar fui a la universidad fui a la escuela más sana si lo has dicho tú sí estudié un grado en artes y diseño y uno en y luego un grado de ilustración siete años en total yo había estudiado bachillerato científico tecnológico y como he estudiado mucho saqué matriculado y claro me llegaron muchas cartas de universidades técnicas para para que fuera ahí porque cuando sacas matriculado de honor quieren que vayas a su universidad pero yo tenía claro que quería dibujar que había estudiado el bachillerato científico para para tener unos últimos dos años de 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 empirismo gratuito de estar sentada y recibir información que a mí era lo que más me gustaba y como sabía que a partir de los 18 pues iba a ser una educación más enfocada pues pensé venga dos años de tecnología la masana el centro donde estudié yo crecí en Caldas de Monbuy que es un pueblo pequeño al lado de Barcelona y la masana está en el Raval que es el barrio más complicado de Barcelona en el centro muy antiguo y la escuela viene a ser como Hogwarts de Harry Potter o sea tiene un piso dos y medio por ejemplo o sea el primero el segundo el dos y medio el tres es que es rarísimo ahora la han renovado y es una escuela nueva justo al lado una pena para quien va ahí porque la antigua era muy chula y aquello tuvo mucho que ver yo creo en el proceso creativo en inspirar a estudiar arte me lo pagué yo porque al ser una universidad privada pues no mi madre no podía la matrícula de honor no aplica a las universidades privadas entonces desde los 17 empecé a trabajar para poder pagármelo y bueno hasta ahora que no he parado aunque bueno ahora soy autónoma y no me considero del todo trabajadora pero me refiero a que nunca he estado nunca he tenido un verano universitario por ejemplo cuando una tiene el cuerpo más firme y podría pasar esos veranos de playa teniendo amores y disfrutando al sol yo eso no lo hice nunca lo hago ahora pienso que cuando esté más mayor consideraré que está a terza hora entonces intento disfrutarlo termino la universidad y y sé hacer de todo pero nada concreto me han enseñado a dibujar todas las técnicas o hacer forja de metales soldadura cerámica encuadernación inimaginable todo pero justo terminas y no sabes concretamente qué quieres hacer porque siempre en las universidades artísticas a lo que te dedicas es a obedecer a enunciados que te dan y no a pensar tanto por ti mismo entonces decido seguir trabajando únicamente de lo mío de lo que trabajaba que en ese momento era de informática había hecho de todo hecho de todo en mi vida entonces dije no me voy lo de dibujar pues mira será que no es para mí y tal y me quedé trabajando para Airbus una compañía de aviones los Airbus los que todo el mundo coge cuando coge un avión en finanzas un programa de finanzas programación y me mandaron un verano a Toulouse donde está la sede para ayudar ahí y resultó que me aburría muchísimo porque no había nada que hacer y tenía muchas horas libres y así y me puse a dibujar por mí por reírme por contar un poco mi vida y así todos mis fracasos amorosos o éxitos muchas cosas y abrí una página de Facebook le puse el nombre de Flavita Banana hablamos de 2012 yo creo le puse el nombre de Flavita Banana porque una amiga me llamaba así y hasta hoy ahí empezó a petar todo ¿qué pasaba? que empecé a dibujar muchísimo más sencillo con humor con texto con globos de texto que era lo que yo no había hecho hasta el momento humor básicamente en las universidades en ilustración así se sigue considerando banal el humor así que pero bueno ahora mi universidad a veces me llama para dar clase así iba a decir me redimo se redimen yo no me tengo que redimir y como iba cada vez mejor en mi trabajo decidí hacer cálculos mentales y tal y cuando digo que lo mando todo a tomar por culo lo que hice fue decir venga lo loco lo dejo lo dejo ahorro un poco lo dejo y me pongo de autónoma yo tenía unas ganas increíbles de ser autónoma y me sigue encantando lo loco es que te puede pasar eso y un poco como como copérnico ¿no? o sea yo feliz de la vida de poder ser autónoma y todo el mundo diciéndome que si era imbécil lo que me pasaba ¿no? por teniendo un contrato indefinido trabajando de 9 a 3 ganando bien teniendo tiempo para dedicarme al dibujo dejarlo para dedicarme únicamente al dibujo y sin saber y pensando ya pero no habrá horarios no habrá jefes y hasta hoy de nuevo ¿no? o sea funcionó mejor funcionó bien bueno mejor de lo que yo hubiera esperado o sea lo mandé todo a tomar por culo felizmente y ha funcionado bien a ver tampoco diría que todo el mundo debería hacerlo así sino cuando ya te hueles que aquello empieza a funcionar bien digo yo y con ahorros la neutralidad política cuando cuando digo política me refiero realmente lo político afecta a todo lo social ¿no? incluso al hogar existe la política doméstica ¿no? todo lo que todo lo que lo que nos toca como humanos en el papel pone ninguna autoridad me despeina básicamente lo que pasa y eso no sé en qué punto de mi educación ocurrió tengo muy poca tolerancia a la autoridad y a la autoridad me refiero por ejemplo a la policía no me pongo nerviosa o no me da miedo me enfado muchísimo o sea me cuesta mucho pero es que incluso aunque me pregunten que si les puedo dar la documentación del coche generalmente hay suerte si hay alguien conmigo en el coche porque si no yo me pongo a gritar y les digo que me enseñen ellos la suya y que no me han hecho nada a mí concretamente pero no puedo a mí que alguien se imponga no me gusta entonces teniendo en cuenta que esta autoridad puede ser por ejemplo como el cuerpo policial de cualquier autonomía eso me da igual o puede ser también un partido político un movimiento político un sistema establecido muy fuerte como podría ser el sistema laboral clásico o el patriarcado por ejemplo estos sistemas establecidos las jerarquías y así entonces para mí es una fuente muy grande de ideas para viñetas y en las que intento no meterme concretamente con aquella postura que desapruebo sino con el sistema en general que genera aquello en este caso por ejemplo para poner el ejemplo de que recibe todo el mundo un movimiento social como podría ser los vecinos unidos por el derecho a la luz natural que voy a tener yo en contra de eso que a mí me encanta la luz natural pero es que aquí pilla todo el mundo quiero decir no hay más y además también tengamos en cuenta que el humor no es mofa es decir yo no me estoy metiendo con ellos sino que estoy haciendo un paralelismo imaginándome esta situación un poco ridícula una viñeta por ejemplo donde me meto con esto decía el sistema laboral clásico el sistema de 9 a 6 el sistema donde se espera que sean las 6 de la tarde que sea viernes cobrar a final de mes y así siempre al final es un loop infinito me meto con él como decía en el primer punto me puedo tirar la primera piedra a mí no me gusta ese sistema y lo loco es que creo que a nadie le gusta porque yo publico una viñeta así y todo el mundo está de acuerdo está de muchos muchísimos problemas esta viñeta esta primero yo cuando la mandé al país dice la pequeña monogamia ¿no? el bebé en la original ponía la pequeña monarquía y la mandé al país y me y me dijeron que no podía poner la palabra monarquía porque en el país no se puede a ver el redactor me lo dijo muerto de vergüenza porque porque a él no le parece bien eso no que haya este tipo de censura pero si que lo sepáis en los periódicos es el único tema que no se puede o sea no por decisión de dirección sino que es estatal o sea nadie puede tocar ese tema pero bueno la cambié y al poco ya salió una petición en change.org una plataforma de firmas para peticiones de la asociación de familias numerosas de España pidiendo que me que me echaran del país porque porque yo tenía 31 años que iba a saber yo de familias numerosas inciso a lo mejor yo soy una familia numerosa a lo mejor yo tengo muchos hijos ellos no lo sabían a lo mejor yo tengo muchos hijos a lo mejor yo quiero tener muchos hijos no pasa nada siguiente punto que recalcaban que esta imagen no le representaba en absoluto yo cuando veo algo que no me representa en absoluto pues sigo caminando ¿no? porque no me representa pero bueno a ellos les molestaba que una imagen de familia numerosa y además que puede que no sean no sé en fin 5.000 firmas consiguieron ojito claro al principio yo me reía luego me cagué me cagué porque digo ya verás tú que a lo mejor yo que sé en el país pues esto sí que les hace caso o yo que sé están compinchados con el tema esto de la monarquía y tienen mucha influencia y ellos tienen algo que decir y a mí y a mí me van a echar menos mal que al final no se solucionó hacía poco que había entrado como directora Soledad Gallego y ella decidió contestar ella a la petición a la carta esta en editorial y contestarles diciendo que bueno que los dibujantes que tenían tienen su propia decisión y ellos los tienen como colaboradores porque confían en su criterio y que somos totalmente libres de dibujar lo que queramos el tema clave en este caso con lo que yo quería recalcar en esta viñeta de hippies ya que estamos para decirlo así más imaginaos muy visualmente tirando de clichés y diciendo estos son nuestros hijos nirvana chakra yoga soja y y sí macrobiótica y la pequeña macrobiótica pero por supuesto de mayores podrán ser lo que quieran y hubiera funcionado igual porque el punto de la viñeta era decir aquellos padres que ponen nombres rocambolescos a sus hijos ya les están condenando a un estilo de vida que luego a lo mejor no que a lo mejor luego macrobiótica es fiscal del estado vete a saber ¿no? pero se cambiaría el nombre pero bueno el punto era que los padres a veces justo era porque unos amigos acababan de tener unos amigos muy hippies acababan de tener dos hijos y les habían puesto unos nombres curiosos y yo pensaba yo siempre digo ponle Ana ponle algo sencillo y que luego ya decida su camino pero bueno ya está las familias numerosas se olvidaron de mí no eres el mensaje sino una mensajera esto es porque en las noticias de actualidad que yo no las toco demasiado porque me gusta que las viñetas siempre funcionen tener en cuenta que no la noticia si es muy de actualidad y se repite mucho la gente ya se la sabe de memoria si encima después de leerte todo el periódico la viñeta también te repite la misma noticia no sirves para nada digamos la viñeta está para darle otra vuelta y que haya chiste entonces un ejemplo aquí en esta zona aún fue más palpable digamos cuando ocurrió todo el tema de la manada y de los sanfermines se habló tanto y durante tanto tiempo de eso que de hecho una palabra como manada ahora la relación mental que hacemos es a eso y no a una manada de lobos por ejemplo entonces yo pensé bueno quiero acabar tocando este tema pero no quiero decir ni manada no quiero que aparezca la víctima no quiero que aparezcan ellos encima les voy a hacer un dibujo entonces la manera que a mí más me gusta es confiar en la información que ya tienen los lectores y lectoras es decir que lo van a saber completar con lo que están viendo primero no estaba el señor con chapela pero le acabé y un pañuelo lo acabé poniendo porque dije me temía que a lo mejor no se pudiera no se pudiera ubicar y bueno y bueno en este caso es eso justo en ese momento poner cinco tipos y que aparecieran unos toros y alguien un pañuelo ya está ya completas y esa es la parte que yo dejo a la otra parte a quien la está viendo que la complete que logre relacionar de qué se trata esta fue cuando fue un grupo de gente al Valle de los Caídos a pedir que no sacaran a Franco de ahí pues era muy era una no no a a Sergi Moreso que es un amigo y es mi vecino que también es viñetista es que nos explotó la cabeza viendo las imágenes era como si te ocurrían demasiadas muñetas o sea era como mucha información y y y de nuevo claro lo que pasó es que era tan potente aquel momento aquella imagen que pensé ostras voy a intentar hacer que no haga falta que esté la noticia cerca para que esto siga funcionando que esta imagen yo la pueda seguir usando cuando quiera pueda aparecer en libros como en mi libro y que siga funcionando dentro de diez años porque esta gente supongo que seguirá existiendo otra manera de evitarlo es por ejemplo la bandera no está pintada o no tiene franjas pero la completa uno ya sabe sabe a lo que nos estamos refiriendo algunos tienen el brazo izquierdo levantado a mi me funcionaba bien para la imagen igual pero bueno no importa si levantan el brazo así ya ya dicen adaptación a la audiencia esto es importante porque bueno yo trabajo en varios medios en ese moda es una revista antes se llamaba revista para revista de mujeres belleza y moda ahora se llama revista de feminismo belleza y moda bien y hace mucha la verdad es que la difusión es muy buena de todos los temas de feminismo y así pese a ser una revista bastante llena de publicidad y de cosas de maquillaje y de tacones pero bueno hacen lo que pueden y me tienen a mí de viñetista que eso ya es algo que hace mucho para sabiendo cómo soy yo pues detenerme a mí pues está bien luego está el país y luego está por ejemplo la revista Mongolia que la revista Mongolia es arrasa con lo que puedas no hay ninguna censura no hay moral todo el mundo pilla entonces que yo sepa os he puesto un par de ejemplos este ejemplo por ejemplo esto obviamente no fue a ese modo o sea a mí me sale una idea así y de nuevo no tengo nada en contra de las mujeres embarazadas por si hay alguna aquí pero era la broma o sea es así como funciona esto ese moda bueno yo lo podía haber mandado me hubieran dicho ¿qué haces? ¿qué te ha pasado? ¿qué te has tomado? aquí no entonces esto estaba en revista Mongolia y luego otra que también estaba en revista Mongolia obviamente esta al país no la puedo mandar ¿no? aunque concretamente yo no estoy diciendo no estoy haciendo apología de ninguno de los términos sino que es el uso de los hashtags o sea la broma viene a ser eso que como uno cuando usa muchos hashtags pues se pero bueno iba en relación con el momento en que por declaraciones o por obras artísticas la gente puede ser procesada y sigue ocurriendo dato curioso entre España y Rusia ningún otro país tiene unas leyes de representación artística tan duras como aquí hasta Rusia pero hay que decir que es curioso que dentro de toda Europa aquí alguien como por ejemplo mi trabajo tenemos que tener cuidado con lo que ponemos porque podemos ir a la cárcel sería fantástico comparado con lo que ocurre realmente ¿no? que entras en un proceso judicial donde te arruina y supongo que te desgasta mucho anímicamente la lectura activa es eso que la gente el chiste y no lo tengas que dar todo mascado os pongo un ejemplo imaginaos esta viñeta ¿no? no más techo de cristal sin más una mujer o algo así diciendo eso esto sería aquí no hay chiste es una mujer diciendo no más techo de cristal vos sabéis la que es el techo de cristal ¿no? es el límite profesional que las mujeres no pueden sobrepasar para seguir ascendiendo profesionalmente una manera de hacer un poco de chiste por ejemplo esto esto con el mero hecho de que se le esté doblando el dedo porque toca el techo de cristal esto es horrible tener que hacer esto con tal chiste ya hay un poco de chiste ¿no? pero a mí no me parece todavía que esté mascado el tema ¿no? está está siendo muy evidente entonces lo que termino haciendo que es una viñeta que yo creo que mandé a ese moda es esto no mencionar el techo de cristal porque ya la gente sabe lo que es el techo de cristal doy por hecho que las mujeres u hombres que leen ese moda saben lo que es entonces te permites darle una vuelta y que la gente complete aquella imagen que que tú querías dar hecho de gradito de roca o como lo que se llama el último bloque la parte esta que dice soy Flavia y o soy viñetista básicamente es porque que al ser un trabajo como decía de pensar mucho pues te ocupa todo el día no paras no lloras no todo te puede empapar de alguna forma para tener una nueva idea y tienes dos o tres semanales entonces no puedes permitirte parar de pensar y algo curioso que ocurre es que como tu trabajo está muy expuesto mucha gente tiende a creer que lo que sale en las imágenes eres tú no el dibujo sino todo lo que estás hablando es tu día a día que siempre que hablas de relaciones de pareja es lo que te está pasando a ti en el presente ni de lejos o sea mi vida es muchísimo más sencilla que todo lo que lo que muestro en las viñetas entonces yo personalmente lo que hago para para dividir eso es bastante poca información personal dentro de por ejemplo mi Instagram aparte de stories esa parte que dura 24 horas de fotos a lo mejor sí que alguna cosa pero si no si yo me voy a cenar con amigos no pongo imágenes o sea intento mantener esa parte muy privada porque porque no es asunto suyo no es asunto de nadie pese a que hoy en día en redes pues la gente tiende a lo contrario a mostrar concretamente lo bien que está todo en su vida yo estoy contenta con la mía solo que no lo enseño y la metodología bueno algunos puntos en los que explico quizá porque es tan sencillo el dibujo o así esto es importante el texto fermentado y destilado fermentado es toda esta parte de darle a la cabeza que decíamos yo puedo haber visto un concepto general que me ha llamado la atención y luego el 80% del tiempo del resultado de la viñeta será como hacer que esa idea se concentre en una frase corta ¿por qué? porque a la gente no le gusta leer por lo general no le gusta leer textos largos pero el ojo humano es incapaz de ver un texto corto muy corto y no leerlo es decir si tú vas por la calle y hay un pancartote blanco con dos palabras en negro salvo que no sepas leer lo leerás o sea se te va la mirada ¿no? de la misma manera que si estás en el baño y hay un bote de champú te lo lees porque tenemos tenemos una tendencia a leer lo breve lo largo no internet ha hecho mucho esto es decir que no leamos lo largo sino que de repente veamos un titular o así yo siempre digo que internet lo que ha hecho es imitar la vida real obviamente y concretamente los periódicos si vas a un bar y ves que alguien si vas a un bar a pasar un rato y te fijas haces un experimento a la gente que va entrando sola a tomarse solo un cortadito o algo y agarra un periódico para echar un rato lo que hace todo el mundo es mirar los titulares hay gente que se sienta con su periódico durante dos horas pero si no los titulares si luego llegan a una sección que les interesa más o menos como son los deportes o la cultura se pasa más rato y se meten la letra más pequeña y luego sí o sí 99% de los casos cuando la gente llega a la viñeta todo el mundo la mira la que sea hay muy poca gente que no le gusten los dibujos eso es lo que ha hecho internet eso es lo que internet ha llevado al extremo nos ha entrenado el ojo para leer textos muy cortos que nos entren muy rápido que con hashtags o con cuentas que seguimos aquellas secciones que nos interesan si nos metamos más y los dibujos consumimos muchísimos más dibujos que antes antes te podías comprar un tebeo o algún libro o eventualmente ahora con instagram o así miramos muchos dibujos entonces yo lo que intento es poner texto muy corto para que para que la gente lo lea algo que hago y que parece sencillo o que se da por hecho es ahorrarme términos que ya se ven en la imagen en ningún momento dice su hijo dice el suyo lea pero todas hemos mirado esto y hemos dicho son dos madres con sus dos hijos ¿cómo? pues por el color de pelo intentas que haya algo que aunque sean clichés te remita a poder completarlo es eso a poder ahorrarte por ejemplo no dices que su hijo ¿cómo hace para que el suyo lea? en este caso yo no leí Madame Bovary para esto cuando dice esto ¿qué es esto? con la imagen ya lo estamos diciendo podría haber dicho José Luis yo no leí Madame Bovary para sentirme una mujer sola y menospreciada por su marido mediocre no ya tienes el dibujo no hace falta que le digas dos veces a la gente lo que está viendo otro cliché haber puesto José Luis si hubiéramos puesto Chakra pues probablemente habría mucha confusión ¿no? te puedes ahorrar cosas y bueno ya si aún destilas más lo que consigues es que no haya texto entonces ahí ya es fantástico esta imagen es bastante curiosa porque gustó mucho y la verdad que no pretendía decir absolutamente nada es decir a mí me parece yo pensé bueno pues está colgando y se baja de algo alto sin más no hay un trasfondo no hay una idea de fondo en esta imagen porque además sería una imagen no tendría ningún sentido porque si es como pues me bajo de la sumisión que han sido los tacones toda mi vida pues colega la palmas si haces eso o sea no había no 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 es sencillamente que me gustaba como imagen esta no las peleas en general a mí me yo no tengo pareja fija que digamos porque yo creo que una cosa que siempre vi mucho eran las peleas y me me pueden me pueden es un tema bastante recurrente en o sea me pueden porque a veces veo a parejas peleándose y pienso pero si os gustáis porque os estáis peleando tanto a ver si es una peleita pues bueno pero normalmente las peleas es eso tú 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 y te lo puedes hacer sin palabras también cuando consigues que no haya palabras consigues que le pueda gustar a gente que no habla tu idioma que eso es bastante importante esta tampoco es nada concreto es solo como que visualmente tiene su gracia alguien que se borra a sí mismo otro caso donde no quise dibujar una mujer porque porque siempre que hay una escoba hay una mujer y dije que me va a dar un nombre sin más y luego también ocurre a veces pues que no puedes hacerlo todo y te das cuenta de que hay técnicas o hay se te ocurren imágenes que en la forma que tú tienes de dibujar no habría manera de lograrlas por ejemplo siempre que implique luces ¿no? de alguna manera luces y oscuridades sombras yo sería muy brusca la imagen sería mucho negro mucho blanco y no funciona bien entonces en esos casos lo que hago mucho es darles ideas a compañeros o compañeras de la viñeta y que lo hagan ellos o ellas solo tengo un ejemplo que es el de Sérgio Moreso que es mi vecino que él sí que trabaja con los grises y así entonces a mí se me había ocurrido eso una pareja en la cama y que tanto el libro como el ordenador emitan luz realmente y fue curioso porque yo le dije la idea y cuando me la dio yo me quedé muy parada porque en mi cabeza era la chica la que leía el libro y el chico estaba con el ordenador y bueno fue como un poco una bofetada a mí misma ¿no? del punto que decía eso de que yo no puedo estar todo el tiempo imponiendo la manera de las cosas y decir claro que el chico podía estar leyendo no tenía por qué ser la chica la que leía pero bueno que en mi cabeza la había imaginado de otra manera y él sí que hace grises y todo o nada es eso os enseño o sea cada vez las viñetas para mí tienen que ser mejor que la anterior me tienen que gustar muchísimo si no no las hago y hasta el último momento puedo estar haciéndolas y en el país están hartos de mí porque siempre entrego al último momento porque si no me está gustando la idea entonces os enseño algunas que a mí me gustan muchísimo esta además no tiene texto bueno esta tiene título se llama dependencia el orden podría ser el inverso no hay motivo por el que la chica esté arriba y el chico abajo pero bueno básicamente eso no la felicidad ignorante esta concretamente las tres que os enseño de que me gustan mucho son muy tristes por eso de ahí igual lo del humor triste esta bueno básicamente es eso haber oído unos vecinos discutir gritándose con una furia y yo pensé bueno por lo menos se hablan por lo menos se están comunicando porque lo que más me rompe el corazón es cuando no se hablan pero bueno y está que está es un proceso difícil de explicar a veces en el humor que es invertir el tiempo es decir damos por hecho que primero las escobas existieron para barrer y luego las brujas se subieron en ellas pero si juegas con lo contrario con que servían para volar y luego deciden usarlas así para ver si así no las molestan pues bueno te sale un chiste que ya digo un chiste no siempre hace reír a veces es un poco tristón como este y eso lo del método que decía bueno en realidad método esto son normas que me aplico pero no hay un método no digo bueno ahora me voy a sentar y voy a hacer esto y esto y esto y saldrá una viñeta para nada ¿por qué digo Picasso? porque Picasso decía que la inspiración existe pero tiene que pillar trabajando yo Picasso lo hago todo al último momento o sea todo sí que le voy dando vueltas a la idea pero no estoy dibujando y esperando que me salga una idea Picasso no tienes razón tienes opinión a ver tengo que dar esto a Picasso una cosa que me sorprende de Picasso es que yo no sé si es que todo el mundo a su alrededor se la pasaba apuntando todo lo que decía pero tiene un porrón de frases conocidas a mí no me cae bien me encanta su trabajo pero él no me cae bien por razones lógicas yo ya os digo llega todo el último momento o en los momentos más inesperados os pongo unos ejemplos esta viñeta que creo que yo la mandé a ese moda fue esta viñeta es así creo es muy pequeña y y y es sorprendente porque no bueno generalmente no uso lápiz es directamente tinta pero en este caso no hay lápiz o sea está todo el mundo más o menos bien hecho y yo estaba absolutamente borracha cuando hice este dibujo y me dio tanta risa imaginarme esta situación que que no sé que decir que era improbable ¿no? que y además creo que yo tenía que entregar los jueves pues lo hice un lunes o sea no probablemente sería un sábado o así pero voy a quitar esto porque como se va moviendo o sea método poco esta esta es una idea que yo nunca había considerado o sea de mis épocas que todavía no me dedicaba a hacer humor ni a viñeta pero es una situación que yo es algo que yo pensé es decir una pareja que yo tuve durante muchos años y bueno aquí yo ya empezaba a oler mal ¿no? y había una canción que escuchábamos siempre así que era como nuestra y me acuerdo que pensé yo es que a mí algún día esto me va un día esta canción yo no la voy a poder escuchar y no sé en su día después me acordé de esta frase y hice esta viñeta o sea que fue una idea muy anterior que se acabó convirtiendo en viñeta y esto básicamente me dijeron uno me dijo casi casi esto me debió decir algo como ¿qué ven cuando hay wifi? porque estás callada por ejemplo no es que no sé dijo algo así ¿no? y pensé espera esto me remite a algo tal y dije coño vale vamos a ordenarlo vamos a hacer un poco más bonito lo que acabas de decir y tal como estaba con el móvil me apunté la frase y dije joder es casi igual que el verso de Neruda y bueno yo en ese momento no pensé en Neruda porque no sabía que era de Neruda solo te sabes esa frase ¿no? me gusta cuando callas porque estás como ausente y a veces pasa eso que no tienes por qué ni tener la idea tú la gente te la da no les digo que me la han dado pero pero sí y tampoco le digo a quien lo dijo en su día algo esto fuiste tú porque luego encima me la piden y no es plan de los puntos ya está y nada la parte de libros pues nada he sacado tres libros como autora y es es explicar un poco bueno explicar detallar que que el mundo editorial cuando entras pues bueno en el primer caso que fue este de las cosas del querer que es concretamente sobre el tema del feminismo los tres se venden aquí afuera fue fruto yo creo de ese boom mercantil del feminismo que es real hace un par o tres de años donde las editoriales las empresas de moda que sigue pero que empezó y de repente se empezó a dar pie a muchísimas mujeres a publicar parece bueno dicho así pero en realidad era una auténtica operación de marketing es decir vamos a nos acabamos de dar cuenta de que las mujeres consumen muchos libros mientras que ha sido así siempre es decir más que los hombres y vamos a entonces cuando salió este libro la verdad que yo tenía ganas de sacar un libro pero sí que es verdad que estaba o sea fue muy encaminado y muy controlado por la editorial entonces creo que tiene poco humor es un libro más una guía básica yo creo para como enfrentarse a situaciones machistas muy subliminales pero reales en el día a día es en blanco y negro aunque la apartada sea en color luego este fue el primer recopilatorio Archivos Estelares que es un tocho gordo que pesa un kilo creo con la editorial Astiberri y aquí solo es eso recopilación de viñetas que es curioso tanto este como este Archivos Cósmicos que ha salido ahora en febrero ambos son recopilación de viñetas que han estado tanto en periódicos revistas como en internet y que bueno que ilusos creer mi editor Manuel Partual y yo que un libro que ya todo lo puedes ver en internet puede funcionar pues no solo funciona sino que funciona super bien o sea se vende muy bien los dos libros yo siempre he pensado que el libro no va a morir o sea que siempre va a seguir va a seguir funcionando y luego una curiosidad que es el libro este Pintas Mucho que lo hicimos con Cristina Bueno Liona y Monstruo Spaghetti entre las cuatro sobre centros de acogida que estuvimos dos, tres meses dando clases a dos chavales y chavalas de ahí y es un libro yo me neo con este libro que es muy gracioso para motivar al acogimiento familiar es decir que la gente a lo mejor no tiene pensado tener hijos o no tiene pensado yo creo tener hijos propios carnales pueda acoger a un chaval o a chavala hasta los 18 o más si el chavalo o chavala se quiere quedar y como nos dimos cuenta que la gente sabe poco de esto pues sacamos este libro y bueno este es un dato importante porque ninguna de nosotras hemos ganado nada por este libro o sea no es la idea todo el dinero va a poder hacer más proyectos de este estilo o sea que a veces hacemos cosas gratis que no es todo es un trabajo multidisciplinar y y nada más y adeo que tenía que haber cambiado el idioma es vuestro turno se abre el turno de palabras intervenciones y de bueno expresiones que queráis o alguna duda de lo que he dicho o alguna queja de lo que he dicho he dicho todo y para mi ha sido sorprendente por ejemplo tu frescura en el discurso y tu en tus afirmaciones yo soy una chica lista me gusta leer que en tu forma de contar las cosas has ido rompiendo tú has estado hablando de clichés y en tu exposición has ido rompiendo en cada momento clichés y clichés en un aforo como este que hay un montón de gente joven aquí estáis una generación que nos estáis removiendo a otras más mayores que los cuerpos se nos caen y que igual el cerebro no funciona tanto entonces ese proceso que tú estás haciendo que queriendo estereotipar rompes con todos los estereotipos que tiene una validez y un arte que además de de ser pensadora es una gran artista y inteligente no es una pregunta que yo te quiera hacer sino es agradecerte tu ser y tu forma de estar es un ejemplo de ese empoderamiento que tanto queremos reivindicar hay mujeres que lo hacen de una forma tan natural nos la has contado como que tú sola y tú no se lo has podido y no nos has contado las barreras con las que te has encontrado entonces no sé si quieres compartir eso o no quieres compartir o igual no las has tenido que tampoco es es que es curioso con el tema de a nivel profesional no las he tenido realmente es decir ni en ni en redacciones de periódicos ni en ni con compañeros en el campo de la viñeta o así nada nada yo creo que también en parte me tienen miedo ¿no? es decir que 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 soy bastante imponente en la forma de hablar quizá y no se atrevería a la mujer a decirme oye tú novata ¿no? lo he pensado pero la verdad que no no he sentido en ningún momento yo en el campo de la viñeta una discriminación con compañeros como mujer sí que he visto mucho en internet o así pues muchísimos consejos de hombres sobre cómo tratar ciertos temas o dibujar de una forma o de otra pero bueno que a quien no le ha pasado eso con todo ¿no? que sepan mejor que tú cómo hacerlo y me refiero a a a a maneras de abarcar los temas maneras de hacer un mural estar haciendo un mural y que se te acerque a alguien y te diga sustitura al agua o o sintética pues al agua yo creo que con sintética ¿qué te iría mejor? y yo bueno ¿ha pintado usted algún mural alguna vez? hombre no pero eso lo sabe todo el mundo y yo bueno pues mira sigue caminando y cuando pintes un mural me cuentas a ver qué te va mejor porque tipo me dice bueno podrías darme las gracias y yo ¿de qué? ¿de qué? sigue caminando señor por favor déjame en paz y así con varias cosas ¿no? luego en internet claro en cuestión de comentarios y así una barbaridad una de las cosas que por ejemplo más me dicen hombres que a mí me resulta curioso porque pienso me gustaría saber si al roto por ejemplo le dices lo mismo ¿no? porque toca también bastantes temas por ejemplo de izquierdas roto a mí hay uno que está empecinado en varias publicaciones o así como bastante de izquierdas porque si no se había dado cuenta ya no soy de izquierdas en ponerme que algo así como que es una vergüenza que si yo estoy tratando de luchar contra el sistema establecido y contra la opresión siempre dice algo como patriarcado y tal ¿no? como para para fundirse en el público que debería darme vergüenza colaborar con un medio generalista como es el país o así no suelo contestarle porque lo pone en público ¿no? es decir si alguien me escribe en privado para darme un punto de vista argumentado negativo de mi trabajo tiendo a contestar porque luego tengo en cuenta y digo joder le ha dado vueltas y me ha querido decir algo si lo pones en público no me lo estás diciendo a mí lo estás gritando al viento para ver quién más te apoya en tu postura y te da igual que te lea o no te lea concretamente con este tema son muchos y siempre son hombres quienes yo creo que siempre quisieron ser viñetistas en el país es así de sencillo y de repente lo hago yo y les molesta y además si concretamente nos metemos con lo que dicen que es que si yo soy una si lucho contra el sistema como es que estoy en el país bueno si el país de repente ha cogido una viñetista como yo no debemos dar oportunidad de cambio yo creo en el cambio de las cosas o sea porque el país o cualquier otro periódico de España se venda ciertas posturas pues no lo miro más y no lo compro más y que se pudran todos oye si el país decide empezar a cambiar abriéndose a coño que una viñetista sea mujer que voy a decir que no ahí os jodéis yo lo que creo es en el cambio y en la prensa escrita cuanto logre cambiar yo por ejemplo a mi lo que me encantaría es que este voy a decir una palabra ¿por qué mierdas solo hay dos viñetas en un periódico de 80 páginas? le gustaría a todo el mundo que hubiera 25 viñetas de diferentes artistas a todo el mundo le gustan las viñetas pues no fotos y noticias entonces siempre que haya nuevos porque cuando yo entré también entró Malagón otros añadieron una viñeta más bien ¿qué vamos a decir? ¿que no? porque es un periódico generalista pues no además si no te gusta estoy en revista Mongolia que es todo lo contrario así que yo chaquetera total o sea yo estoy con toda la franja pero ¿qué es eso? imaginaos pongamos un ejemplo un poco más extremo un periódico con el que no comulo que no leo jamás si a mí un periódico de derechas me pidiera hacer yo la viñeta y tuviera libertad total tendría que decir que no no o sea lo ideal es decir que sí porque de repente la gente que lee un periódico de derechas va a ver tu viñeta que te está pagando un medio que apoya que tal no sé cuántos me está pagando a mí que soy de lo contrario es 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 complicado yo no yo no creo en hundir a una facción por lo que hizo antes ¿no? si vas a cambiar y así bueno yo me meto y lo hago pero sí supongo que algo que sí que hizo bien mi madre es hacer que tanto mi hermana como yo tengamos mucha confianza en nosotras mismas porque en este mundillo si no lo tienes supongo que que no avanzas demasiado y ya que la tengo pues intento que la chavalada que me lee la tenga o lo inspire a a querer ser así y no solo ser rica y guapa y viajar mucho sino pensar bueno pues saludarte caray te has quedado nos has denudado toda tu vida te tenías que ir a las 8 sí pero mira me has mentido al final aquí estoy oye que nos ha parecido súper interesante conocer un poco el alma de una viñetista de verdad sí nunca en estos lados nunca habías tenido esa oportunidad por otro lado me has parecido una mujer súper profesional muy 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 profesional muy valiente dejar un trabajo fijo y con una comodidad de vida para lanzarte a la aventura eso significa mucha seguridad en ti misma sí sí sobre todo mucha confianza y que no y que aunque una vez que lo has hecho y te sigue yendo bien todo no te dice ostras autónoma en serio y tal es como yo me esperaba que aplausos una fombra roja o una felicitación de hacienda o algo es que suele ser al contrario el autónomo quiere ser siempre por cuenta ajena para tener más simplificado un poco las cosas ¿no? salariales pero por eso pues nada oye ha sido muy grato y luego has tocado un tema que sí que de alguna forma a la gente que sois profesional del periodismo de las viñetas en este caso sí que lo rozáis como es la censura hasta qué punto tú misma te encuentras con esas contradicciones haciendo la propia viñeta con tu credo con lo que quieres ver expresar analizar y el medio pero has dicho en algún momento has dicho que que no te como que te censuran o que te publican en el país no puedo decir no puedo decir no puedo decir no puedo decir decirte también que a lo largo también de nuestra experiencia no como viñetistas sino como personas que hemos estado un poco en la comunicación o en los medios ahí pues que también hay cuestiones como la denuncia de corrupción por ejemplo política o cuestiones así que bueno que en determinados medios se censuran es una realidad eso no a ver un poco esa técnica cómo lo llevas personalmente la única que me han impuesto ha sido la de la monarquía en el país en los demás nada y luego la censura me la impongo yo primero porque no quiero que me caiga una denuncia así de fácil es decir yo aquí he venido a disfrutar y a reírme no es decir si yo creo en el efecto caballo de Troya es decir probablemente intente tocar ese tema sin mencionarlo concretamente si realmente me estoy enfrentando a una gente poderosa y que tiene mucha tendencia a denunciar como podría ser la nobleza vamos a decir no solo la monarquía sino también la nobleza toda esa gente que se queja de agravios y cosas así hay maneras de hacerlo de una forma inteligente para que acabes diciendo lo que tú quieras pero concretamente esa gente sepas que no lo va a pillar que no va a pillar el chiste además aún dudo más que lean revista mongolia porque si si terminan denunciando revista mongolia como pasa todo el tiempo es porque miran la portada pero se meten adentro y hostia es que nos quedamos todos en la ruina si se meten a leer por dentro o sea pilla todo el mundo ahí dentro entonces bueno medirme yo misma yo creo creo que pero por ejemplo hay temas con los que es que mira concretamente con el auge de Vox lo que está pasando ahora es que ahí no tengo ningún miedo en señalarlo y en seguir trabajando ese tema en haber retratado a Abascal en una de las últimas viñetas en el país o sea literalmente su cara como dibujo yo o sea que claro yo sé que es Abascal pero que yo me he esforzado para que la nariz se parezca y tal o sea a ver todo el mundo se dio cuenta de que era él cuando la causa es mucho más importante que las consecuencias que tú puedes tener ahí sí que ahí no me ahí voy y lo hago porque concretamente ese tema ahora mismo me da mucho miedo todo el mundo va a pillar si terminan ganando entonces dentro de la medida de lo que puedo digo joder pues esto sí que lo quiero ese tema lo quiero tocar pero no en medios así censura eso no por lo que no diga tacos eso sí que me lo dicen o sea que no escriba tacos pero los digo en persona escritos no bueno relacionada con esta pregunta tenía una similar pero no es exactamente la misma que es sobre los límites del humor ya no autocensura que es de lo que estabas hablando tú sino censura que viene después o incluso bueno ha habido un caso este fin de semana como avistar y yo que sé pero que digo que este o hace dos semanas seguramente habrá habido otro etcétera etcétera entonces los límites del humor con suelen ser los casos que tengo yo ahora mismo en la cabeza de monólogos de no son de viñetas pero aún así creo que es un tema que puede afectar a cualquier tipo de de persona que utilice el humor para para transmitir una idea etcétera o hacer crítica entonces ¿cuál es tu posición? ya has explicado un poco que tú tiendes pues eso hacer autocensura de alguna manera y también lo de que la primera persona la primera piedra cae sobre el propio tejado sí sí y el y el y el lugar en el que publico o sea con cuidado mire el caso más claro yo creo es Torrente la película la habéis visto o os la habéis tenido que ver por cojones cuando salió imaginaos que Torrente sale ahora es decir en Torrente se mete con los menos válidos con la gente con retrasa mental con como se diga perdón porque no estoy metida con la temática espero que me entendáis con las mujeres con las chinas los negros los moros con todo ¿sí? y se consideró una pieza de humor yo la considero una pieza de humor es decir refleja un comportamiento español repetido durante mucho tiempo ¿te imaginas Torrente saliendo ahora? Santiago Segura va a la cárcel Santiago Segura es lapidado en internet le cierran las cuentas de Twitter le cierran todo Torrente es del 98 han pasado 21 años no es tanto tiempo ¿qué pasa ahora? ¿por qué todo molesta? ¿por qué porque a mí se me ocurren chistes donde saldría una persona en silla de ruedas y no lo hago? cuando hace 20 y pocos años una película que también sale gente en silla de ruedas lo revienta ¿qué ha pasado? ¿ha cambiado el humor? no, el humor siempre es el mismo el humor siempre es el mismo porque si luego de aquí tú y yo salimos y nos vamos a tomar unas cervezas y empezamos a beber más y más y más y tenemos confianza acabaremos haciendo chistes sobre lo que quieras imagínate lo peor los acabaremos haciendo el límite del humor para mí es ahora está en la audiencia es decir ¿con quién estás hablando? en internet ¿con quién estoy hablando? todo el mundo puede ser puedo estar hablando a toda la humanidad si de repente toda la humanidad se decide meter en Instagram y mirar mi cuenta entonces claro me tengo que controlar lo reducimos a una sala como esta hay cámaras no no hubiera cámaras no habría móviles está todo cerrado yo habría desarrollado los temas quizá un poco más y metiendo más caña guste o no puede que haya gente que no esté de acuerdo a día de hoy el límite es la audiencia es decir ¿con quién estás hablando? ubícate ¿no? yo he hecho de menos los tiempos en los que yo no existía porque no había ningún tipo de límite o sea podías hacerlo y todo el mundo sabía ubicar en qué momento el humorista o la humorista lo había dicho y por qué lo había dicho y te podías reír a mí misma me pasa que a veces he oído chistes machistas como tú decías ¿no? estos chistes así que no me he reído pero me han parecido muy buenos en estructura es decir la cosa que han encontrado ¿no? la persona que lo cuenta y que lo va repitiendo esa persona me molesta pero a la primera persona que se le ocurrió buena estructura de chiste que parezca que no lo cuentes más pero joder todos nos hemos reído de cosas horribles el humor no tiene límites al humor que nadie le ponga límites porque va por suelto quienes nos limitamos somos nosotros yo creo y yo concretamente me limito porque me sigue mucha gente antes no me limitaba tanto a medida que fueron siguiendo los seguidores he ido para abajo y he ido borrando viñetas desde abajo porque 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 la gente se los toma muy a pecho ahora y son chistes o sea no es apología son chistes es el es lo único que me rompe el corazón ahora mismo que el humor sea tan tan controlado así que bueno está bien como ejercicio mental ¿no? porque tengo que darle muchas más vueltas para tocar ese tema y que no parezca ofensivo que lo es pero no lo parece o meterme siempre con los malos pero joder a veces me molaría meterme con con nosotras pero claro me meto con nosotras por ejemplo en un círculo cerrado como decías cuando nos juntamos las mujeres pues nos metemos todas con todas y ahí no pasa nada pues yo hago un chiste sobre las mujeres así en general ahora mismo en mi cuenta no ubicación o sea ubicarse uno y saber decir cuando una cosa y cuando la otra sí bueno es eso ¿no? pues ahí estamos ¿no? estamos en ese rato o sea que si no hay ya ninguna otra palabra pues pues muchísimas gracias que a vos te hemos estado ¿verdad? y gracias a ellas que que no me he fijado pero no me he fijado pero las veo aquí gracias por venir ¿eh? y yo a tafalla ¿eh? igualmente gracias que bien